Un trozo de voto de alcalde, un voto completo sin marcar de consejeros regionales y ahí está, ese es el que está partido, ¿cierto? Ese es el que está, cuando decimos un trozo, ese es el de alcalde, es un pedazo de voto, está roto, ¿cierto? En la mitad. Y también hay un voto de gobernador regional completo sin marcar. Pero lo que decía el comandante, y es importante, que ninguno tiene un código, ¿cierto? Por lo tanto, no pueden, es imposible saber a qué local pertenecen. Más allá de que se entiende que es la comuna de Santiago, por lo menos el de concejales o el de alcalde. Efectivamente, no tiene el número correlativo o el número de serie, por así decirlo, pero no obstante ello, igual nuestro equipo especializado están haciendo un barrio en el sector, tratando de buscar alguna cámara, alguna grabación. Desde el momento mismo, en este caso, que el recinto educacional abrió su puerta o en su efecto con anterioridad en la noche, ya que esto puede haber sido en cualquier momento. Ya solo para terminar, comandante, puede haber sido, pensando en que esto, hay algunos que son de Santiago y se aparecieron en Puente Alto y no tienen ese número correlativo que usted dice, que es importante para la identificación del voto. ¿Puede ser que estos votos estaban, no sé, se imprimieron mal o no se utilizaron y alguien se deshizo de ellos y se deshizo de manera incorrecta? O sea, eso es una información preliminar, o sea, puede haber sido cualquier situación. No obstante ello, puede haber sido cualquier situación que se nos ocurra, pero no obstante ello, decir una situación en especial sería irresponsable de mi parte. Yo creo que, en este caso, la cuenta respectiva, la fiscalía, va a indagar los principios, en este caso, para poder indagar al respecto y lo que logre rescatar, en este caso, nuestro equipo especializado que están haciendo el barrio en el sector. Muchas gracias, comandante. Muchas gracias, Cristian Cereceda. Y nos quedamos en la misma comuna, en Puente Alto. Vamos a ver qué es lo que pasa en uno de los centros de votación donde hemos estado durante todo el día, ¿cierto? El Alicante del Sol. Paz Montenegro ha estado durante todo el día ahí, faltan 33 minutos para el cierre de las mesas. Sigue llegando gente a votar a ese lugar, Paz. Buenas tardes. Oye, antes de que me contestes, antes de que me contestes, es que llegó Iván. Vamos, vamos. Llegó Iván. Aquí está. Llegó Iván. Entonces lo saludo también, ¿no? Qué bueno que lo está echando de vuelta. Llegó Iván, con todo lo que había con los ascensores. Sí, pues. Ahí. ¿Qué está pasando ahí en el Alicante del Sol? Bueno, estamos en el segundo piso de este local de votación, el más grande de la comuna de Puente Alto, que a la vez es la comuna que tiene más cantidad de electores habilitados para sufragar. Y lo que vemos aquí es una panorámica de algunas de las mesas que, recordemos, se instalaron en la tarde de ayer, después de que terminó el primer día de votación, en el primer piso por las dificultades que había para el voto asistido de aquellas personas con movilidad reducida porque estaba fallando el ascensor. Se tomó esa decisión de forma bastante... Mira, aquí está la pelea de quien quiere hablar. Mira, solamente para saber la participación, porque ayer fue una jornada muy participativa. ¿Cómo lo vieron ustedes hoy día y cuáles son los números que van? Mira, la verdad que la gente ha participado bastante. Nosotros ayer, Simón, ayúdame, ven, tuvimos una participación. Él es de los números. Él es de los números. ¿Cuál es el cómputo? ¿Cuál es el cómputo? De un padrón de 400 votantes, llevamos 340. Todavía quedan... Quedan todavía 32 minutos y hicimos casi la mitad, un 85% más o menos del padrón. Así que no está mal. ¿Y qué fue lo más difícil? El doblar el voto. Sí, el voto grande, pero difícil, pero para ayudar a la gente, la verdad, para que fuera más fácil, más remedio. Así que no, yo creo que eso. Pero bien, bien, vamos a terminar positivamente. Esperamos que no tan tarde. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias, chiquillos. Nosotros nos quedamos acá, atentos, por supuesto, apostando todas nuestras fichas a la mesa 515. No tienen presión, no tienen presión. Nunca, nunca la han tenido. Vamos, se puede lograr la misma. Siempre, siempre. Han estado, la verdad, que súper ordenados. Súper ordenados y por eso ya aposté por esta mesa. Sí. Así que en cualquier momento lo tomamos. Muy poco, prácticamente 30 minutos, ¿no? 31 minutos para que esto se cierre y podamos comenzar. También lo más esperado de todas las elecciones, que son los resultados, la revisión de cada uno de esos resultados. Y tenemos un sistema gráfico que pasa a explicarles el experto. Iván. Queda media hora para el cierre de las mesas. Y ahí la 500 Estadio Nacional va a empezar a contar para la tele. ¿Qué va a pasar en nuestra pantalla? Que va a aparecer lo que ustedes ya conocen en tu decides. El conteo T13. El conteo T13 es un conteo en los lados, en los costados de la pantalla, de cada una de las mesas bien identificadas y arriba, eventualmente, el conteo acumulado de los principales candidatos o de las principales mesas que estamos contando. Esto no tiene un efecto predictivo, no es un sistema muestral, es colaboradores de T13 que en esta jornada están desplegados en muchos locales de votación para contar mesas y poder acumular votos, de manera que en el largo plazo, cuando se empiezan a juntar grandes números de votos, empiezan a ser predictivos respecto de algunas de las votaciones. Eso es lo que vamos a ir viendo en la pantalla. La mesa que les estemos mostrando va a estar a nuestra izquierda, la mesa, otra de las mesas de la pantalla, en el costado derecho, y arriba también otro tipo de acumulación de votos en nuestras mesas. Va a estar muy entretenido porque además hay como una Ramón donde la pelea es allí con todo. Así que han adelantado pega. Yo le comentaba a José Luis, sabes que en otras mesas están haciendo un listado de los candidatos por si ustedes quieren anticiparse. Y todos se rieron de mí aquí en esta mesa porque ya tienen también esa pega hecha. Han ido adelantando durante el día estos tres hombres entonces. Sí, se rieron de mí como que ridícula, chicas. Y tenemos aquí al Álvaro y al Claudio que ya de alguna forma fueron organizando. Tienen todo anotadito. Miren, yo les voy a contar aquí. Claudio es el que de alguna forma ha hecho un check-in. Vamos, tenemos cheque, tenemos aquí lo que hay que hacer paso a paso. Él lo tiene anotadito, ha ido adelantando la pega. Robémonos ese papelito. Ahí, José Luis, ¿me dejas sacar el papelito ese blanco? Ahí. Ese. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer paso a paso? Nada, armamos aquí un pequeño checklist de lo que estuvimos leyendo de cómo va a ser el proceso de conteo de votos, etc. Así que nada, acá tenemos que vamos a partir contando cuántos votos faltan por... ¿Cuántos votos hay en los folletitos estos? ¿Cuántos faltan por votar? Después vamos a escribir no voto, vamos a aperturar las cajas, vamos a ir firmando nosotros dos, vamos a contar los votos y vamos a anotar esa cantidad en el formulario 40 y ahí seguimos con el proceso. Sí, po. Han seguido ordenando aquí. Yo, oye, voy a ser muy sincera. Inché mucho a la José Luis. José Luis, tú vayas a cantar los votos, supongo, que es lo que queremos ver. Y no puede, no puede. No, no, porque por reglamento tiene que ser el presidente de la mesa. Así que él... ¿No va a poder ser? No va a poder ser. Para la próxima. Va a ser todo lo necesario, obviamente, pero él va a tener que cantar. El principal responsable de todo lo que va a hacer aquí. Vamos a hacer el compromiso que a partir de ahora seguramente te van a llamar para otras elecciones, vas a quedar ya ahí en el cerbelito. La próxima vamos de presidente para poder hacer entonces ese proceso. Vamos a ver. ¿Qué es lo que fuimos ordenando durante el día que yo los vi que fueron adelantando también trabajo en las horas en que no llegó tanto votante? Sí, es que lo que yo te decía fuera de cámara, este es un proceso que es extraordinariamente infalible. Es muy bueno este proceso. Transparente, seguro, hermético. O sea, no hay como, con todos los pasos que todo esto tiene, no hay como que exista un fraude aquí. Y la verdad que cuando uno está dentro del proceso se da cuenta que es espectacular. El tema es que es súper burocrático por lo mismo. Es mucho papeleo, muchas copias de distintos formularios, del mismo formulario. Entonces todo eso, obviamente, es una ruma grande cosa. Nosotros lo fuimos preparando durante el día.